No me lo creería ni yo mismo tampoco Sería mirarme al espejo y quererme engañar No encuentro el modo de olvidarme de ti Porque aún te amo y estoy abandonado No quedaría por volverte a besar Y a tu lado poder despertar No hay distancia ni hay olvido que te saquen de mi corazón Extraño cada instante que viví contigo Mi vida sin tu amor te jures un castigo Regresa de nuevo conmigo Te pido perdón No encuentro el modo de olvidarme de ti De arrancarme tu amor de raíz Yo estoy abandonado No creería por volverte a besar Y a tu lado poder despertar Otro 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Chao Gracias por ver el video.